La fama de Majo Rioja no se acaba ahí. Mis amigos, ahora tiene otro nuevo retador. Es tal Herrera del pueblo de Andahuaylas, el último guerrero chanca. Desde Andahuaylas, el último guerrero chanca. Espera. Dice, yo de una cuando relampaguita. Bueno, al parecer creo que es su cuenta personal de este chico Majo. Bueno, si te animas y hacerlo, contratate con mi equipo y vamos a ver qué sucede. Yo te voy a volver a la realidad, qué es lo que es ser profesional y qué es lo que es ser cultural. Yo he representado al país así como vos, pero vamos a ver la diferencia entre profesionalismo y cultura. Te arreto pasando, Tomás Chumbilas. Gratis es la pelea. No cobran nada ahí. Yo te voy a pagar a ti para que vengas lo que te pidas. Tú pides 20 mil, 10 mil, no sé, pero te pago para que vengas, para que peleas a mi pueblo. Yo voy a venir con mi costumbre a tu pueblo, para pelear en tu pueblo, sin pago, pero como tradición te voy a venir, tibio. Acéptame esta reta para el 25 de diciembre. Yo quiero que vengas a mi pueblo, el 25 de diciembre, en mi pueblo chocamos al hermano Majo. No quieres que hables más, si eres baroncito, acéptalo toda la reta. Bueno, ahí están las palabras de Rory Charjavala. Hola, amigos de Perú. Tengo un día normal. En esta ocasión, me doy el atribuimiento de desafiarle un amistoso al señor Rory Charjavala. Este 8 de diciembre, aquí en Arequipa, yo te hago el desafío. Ese día no voy a cobrar. Tú dices que yo cobro el amistoso. Pero no voy a cobrar. Quiero una pelea con todos, bien. Y aquí, un amistoso. Bien si pierda, bien si pierda. No me interesa ni la ni la pelea. Eso es sin deporte. Mi amigo, el desafío, con mucho edición.